Una guerrera, es mi ejemplo, es mi pilar, es una mujer tan fuerte, le ha pasado todo y ella sigue entera. Decidió dejar todo y se vino para acá y vino a cuidarme, vino a estar conmigo, apoyarme junto con Emilio, con Fernanda que venía recién llegada de España, entonces éramos, ese era mi núcleo, era mi centro. Y el doctor también que me salvó la vida, que falleció un año después, le dio un paro cardíaco y se murió. Siento que es como un ángel de la guarda que llegó y me salvó y se fue. Pero mi mamá, hasta la fecha, ella afronta todas las adversidades con mucha interés y ahí está. Escogió estar conmigo, siempre le digo gracias por escoger estar conmigo, por aceptar mi vida, por aceptar mi profesión y por venir siempre a cuidarme y apapacharme. ¿Ese es el minuto que cambió tu destino, Mauricio Martínez? Sí, la palabra cáncer, híjole, sí te estremece todo y sientes que te vas, sientes que no vas a vivir para contarlo. Cuando hay un evento... El minuto que cambió mi destino, sábados 9pm, participa en Imagen Televisión.